A seis cuarenta y tres minutos de la mañana. A partir de ahora, todos los trabajadores formales en Colombia tendrán un nuevo recorte en la jornada laboral. Es la segunda reducción de la jornada laboral producto de la aprobación y la sanción de la ley 1201 del 2021 con la que se busca reducir progresivamente las horas de trabajo en el país. En el caso nuestro, en el caso de Colombia, el máximo de horas permitidas era de cuarenta y ocho semanales, reducido a cuarenta y siete horas el año pasado. Ahora se reducirá a cuarenta y seis horas a partir de ayer. Esa reducción se aplicará de manera gradual desde ayer una hora menos. La reducción en horas que se trabaja no va a implicar una disminución en el salario ni en la prestación de los trabajadores que ganen el salario mínimo legal porque la jornada máxima legal está directamente vinculada a ese salario base y esa es la explicación a ese proyecto de ley que pasó con éxito en el Congreso de la República. La medida podrá ser implementada por los empleadores que tendrán la posibilidad de decidir cómo la van a implementar. La reducción de horas de trabajo podrán distribuirlas a lo largo de la semana o permitirle a los trabajadores salir más temprano en días específicos, siempre y cuando la semana laboral no exceda las cuarenta y seis horas de trabajo. En caso de que un trabajador excede el tiempo de trabajo ya establecido, deberá ser compensado con el pago de horas extras. Esta modificación en la jornada aplica a empleados públicos y privados, salvo trabajadores de dirección, de manejo y de confianza que lleguen a un acuerdo con su empleador y menores de edad que tengan permiso especial. Es una decisión o una ley del uribismo por la que esta mañana el expresidente Álvaro Uribe Vélez dice que es una ganancia del nueve por ciento a los trabajadores en su ingreso real y habla de lo que busca, del efecto que pretende, aumento del tiempo en familia, deporte, estudio y que el trabajador y el empleador lleguen a acuerdos para incrementar la productividad. Estás escuchando.